Bueno, Juan Carlos, ya termina este 2018, un año positivo en todos los aspectos para la cantera del Jerez Deportivo Fútbol Club en este caso, donde se ha aumentado el número de equipos en competición, la salida a competir también del filial del club, del primer equipo en este caso. ¿Qué balance haces de este año? La verdad que es bastante bueno, ¿no? Como tú bien dices, bueno, en el tema deportivo hemos creado tres equipos más, el filial pre-Benjamín C y Benjamín C, tenemos un total de 15 equipos y la verdad que es súper contento, ¿no? Y después en el tema deportivo, bueno, el balance del año es bastante positivo, ¿no? La pena, la única, el no ascenso del Junilac, rozamos con la yema de los dedos el ascenso de Ibizón de Honor después de una temporada impresionante. Y después, bueno, también el campeonato del Benjamin Bay, que todos los equipos, pues la verdad que están funcionando bastante bien, ¿no? Y ahora ya lo que es la temporada 18-19, pues la verdad que es bastante contento, ¿no? El Junil B está arriba en la clasificación, cadetea también, infantila también, alibinga también, bejaminga también. Y bueno, la verdad que estamos creando una estructura que ya empezamos a fomentar hace dos o tres años, cuando yo llegué al club. Y la verdad que, bueno, que todo está muy asentado, todo está muy tranquilo, la verdad que ya te digo que es bastante positivo. Este año, quizás el único ascenso obligado sea el del Jerez B, el resto de equipos más o menos a mantener la categoría, sobre todo intentar aspirar siempre a estar en los más altos. El juvenil quizás también este año a lograr el objetivo de la permanencia. Sí, el objetivo, lo que tú dices, ¿no? El Jerez B, pues intenta ascender para estar en el segundo andaluz al año próximo. El objetivo del Junil, ahora mismo, pues la verdad que se ha formado un poco nuevo el equipo, con 16 fichajes. Nosotros pensábamos que íbamos a estar un poco más arriba, pero bueno, esta competición de la Liga Nacional es bastante competitiva. Y bueno, ahora mismo, pues intenta salvar la categoría que estamos ahí luchando por ello, ¿no? Y después, bueno, pues el objetivo de los demás equipos, pues seguir la misma estructura, el Junil B, si tiene opciones de ascender, pues es que bendito sea. Y después, bueno, pues Infantil, Alevín y Benjamin, pues también tienen buenos bloques, ya ha trabajado de años en teoría y esperemos que también intenta jugar alguna ligue de ascenso con ella. Y bueno, y ya te digo que poco a poco y súper contento. Satisfecho también, imagino, con el trabajo de los diferentes técnicos que componen los diferentes escalofones del club. Sí, sobre todo este año la Junta Directiva nos dio el placer de tener un programa de gestión deportiva. Y entonces todos los técnicos, pues estamos trabajando en ello. Tenemos unas bases comunes de ideas de juego, modelos de juego, modelos de entrenamiento. Metemos en ese programa de gestión deportiva todos nuestros datos de estadística, todos sus entrenamientos. Y la verdad que también estamos trabajando en la metodología de los entrenadores, ¿no? En su formación, tenemos reuniones periódicas y bueno, y la verdad que te digo que bastante contento con todo el entero que forman el club. Estamos avanzando poco a poco y entre todos somos un grupo humano muy sano. Quizá lo único pero también, el no poder tener suficientes campos e infraestructuras para poder desarrollar una estructura bien acondicionada de cantera. Sí, tenemos demasiadas horas, tenemos la grasa, eso sí, por los numerosos equipos que tenemos. Pero claro, son horas muy intermitentes, ¿no? Son horas que saltan desde las cuatro y media hasta las siete y media de la tarde. Entonces, bueno, la verdad que se ha impedido que, como tú bien dices, la pena que tenemos en este club no tener una ciudad deportiva para nosotros, ¿no? Es un sueño que yo creo que tienen todos los socios y sobre todo esta voluntad de actividad de tener una ciudad deportiva para nosotros para que al final nuestro equipo estén ahí asentados, que estén ahí fomentando una cultura del club. Y sobre todo estar tranquilos y tener nuestras horas para nosotros. Pero bueno, demasiado que ya hemos conseguido con todas las estructuras que tenemos, pero bueno, intentaremos conseguirlo poco a poco. Ya has dicho cuáles son los objetivos de 2019, pero ¿qué deseo tiene Juan Carlos Ramírez para el próximo año? La verdad que, bueno, como si bien dice para todo el mundo en tema de salud, que ya en tema deportivo, bueno, que estemos tranquilos, que como tú dices, en tema deportivo el Jerez ve Hacienda, que el Junilá mantenga la categoría y que todos los equipos de cantera, pues, además, estamos como estamos. Bueno, que no haya ningún tipo de problema, sobre todo ningún tipo de lesiones y que todos los chavales que están en nuestro club estén contentos y que sean jerezistas. Gracias.